Seguiremos hablando el próximo día, si Dios quiere, sobre el programa económico de Vox. La destrucción de la industria en estos ocho meses de esta guerra civilista y traidor de Sánchez ha sido impresionante. La industria está cayendo al 6,3%. Se ha habido una docena de empresas porque la electricidad en España es la más cara de Europa. ¿Por qué es la más cara de Europa? Precisamente por el marxismo-ecologismo. Esto es un tema que Vox va a cortar de raíz. Fíjense que las empresas que se están marchando de España lo que decían es que en España la electricidad es entre 20 y 25 euros por megavatio hora, que es una barbaridad, y eso es todo debido a las subvenciones del marxismo-ecologismo. Por lo tanto, señoras y señores, que sepan que Vox eso lo va a cortar de raíz, cómo va a mantener la producción de coches de gasolina y de gasóleo durante muchísimos años, porque eso es el 10% del PIB de España. Y respecto al campo, y eso termino, porque eso sí que lo he hablado directamente con ellos, eso de acabar con la caza, eso de acabar con los toros, eso de acabar con industrias que dan trabajo a 180.000 personas, pero probablemente a muchas más, que son miles y miles de millones de euros para regiones deprimidas, como puedan ser Castilla y León, como puedan ser Extremadura, es que eso no hay por dónde cogerlo. Y todo para subvencionar a una serie de golfos y golfas, que son los que se manifiestan en las calles y pegan gritos, y hay un juez, que no me explico cómo, bueno, sí me lo explico, que ha prohibido la caza. Bueno, eso con Vox no va a suceder. Señoras y señores, la caza estará protegida y, sobre todo, se van a hacer grandes inversiones para desarrollar el medio agrícola y las provincias que se están empobreciendo y hundiendo en el interior de España. Pues ahí ha quedado, amigos, lo que ha dicho el...